Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada al día. Por favor, ayúdenos a encontrar a las siguientes personas. A Fabricio Daniel Fabiani Gabriel, de 15 años. Él vestía un pantalón plomo, una chamarra de cuero color negro, zapatos negros y chalina ploma. Teléfonos de referencia al 706-54-680. En la Ciudad de La Paz buscamos a Adriana Antonia Choque Cruz, de 17 años. Ella vestía unos jeans celestes, una chompa también color celeste y unos botines azules. Al comunicarse al 738-31-202. En la Ciudad de La Paz buscamos a Andrés Ismael Ortiz Álvarez, de 17 años. El vestía un pantalón color kaki, un canguro plomo, tenis kaki y chamarra azul pastel. Teléfonos de referencia al 605-25-141. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada al día. Un pico. E acestis a José 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 X. Sentíma Búsqueda, certamente mar Kadri